Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Y un sol que abisbajo me pregunta que más por ti yo diera Dime si el azul de tu mañana se despierte en mi ventana Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Desperta la noche y se muere en silencio, respiro Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué dolió pena si tu amor me entrega? ¿Qué dolió pena si tu amor me entrega? ¿Vale la pena si tu amor me entrega? Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera Sellar tu cariño y coronarlo con luz de primavera Dime si el azul de tu mañana se despierte en mi ventana Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Desperta la noche y se abora el silencio, respiro Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena si tu amor me entrega? ¿Qué vale la pena si tu amor me entrega? ¿Qué vale la pena si tu amor me entrega? ¿Qué vale la pena si tu amor me entrega? Es que un amor nuevo y tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Grita las nubes del cielo, besa las olas del alba ¿Qué vale la pena si tu amor me entrega? ¿Qué vale la pena si tu amor me entrega? Jamás sin pedirme nada Cómo te voy a dar ¿Qué vale la pena si tu amor me entrega? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!